Sierra Nevada y es conocida en el mundo entero por tu grandeza y valentía el toro tiembla con verte las banderillas en las clavas y levanta emocionada a la gente Manzana retuviste de padrino el Juli testigo de este fío el público aglomio la estampa de torero que dicta la oficina da mi bandil el bandil la vela y mi mantone me echan a tus pies después de una gran faena el albero se llena una y otra vez el gran río te grita siempre que te ves y granada se lo ruye de tener un gran torero hay un torero de la cabeza de la cabeza a los pies con esos pases de pecho cuando ese toro envistiendo está láncele mío de rodilla con milones que sonando está lleva en su sangre el torero porque de herencia le viene hoy tenemos en esta tierra a un torero a un torero con arte y valiente Manzana retuviste de padrino el Juli testigo de este fío el público aplaudió la estampa de torero que dicta la oficina da mi bandil el bandil la vela y mi mantone me echan a tus pies después de una gran faena el albero se llena una y otra vez el gran río te grita siempre que te ves y granada se lo ruye de tener un gran torero hay un torero de la cabeza a los pies el gran río te grita siempre que te ves y granada se lo ruye de tener un gran torero hay un torero torero de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies de la cabeza a los pies Gracias.